Música Ya hemos terminado de recortarle con la máquina todo el cuerpo le hemos dejado las patas y la cabeza para hacerlo con la tijera para empezar tiraremos todo este pelo hacia adelante y recortaremos el friquillo para que se vea ya tenemos la garamos y más despejada con las tijeras sacamos un poquitín de grande cañas y vaciamos de aquí también como este tipo de perro es bastante chato le voy a vaciar toda esta zona de la turfa, todo lo que es la caña la poca caña que tiene para que asome el hocico y por último podemos hacerle dos cosas recortarle toda la parte de aquí abajo dejándole las orejas al mismo nivel o como a mi me gusta un poco más levanto la oreja, recorto esto en forma circular y la oreja por encima que sobresalga a Cucu también le gusta más esta parte como veis mantenemos esa disposición circular dejamos caer la oreja de tal manera que la oreja sobresalga por lo menos un dedito de abajo hay quien no prefiere tener la oreja al mismo nivel que esta parte de aquí de la mandíbula y de la mejilla en este caso lo prefieren que la oreja sea más larga en el retrodado exactamente igual levantamos la oreja el perro mira la cámara redondeamos y la oreja por encima por último levantamos la cabeza y todo esto que se ha quedado desequilibrado lo igualamos y la cabeza recortamos toda esta parte de aquí atrás para que no haya ningún escalón entre la parte de la cabeza que es más larga y la del cuerpo que es más corta y ya tendríamos gracias a vosotros CC por Antarctica Films Argentina